Quiero informarles que el presidente del Gobierno va a llamar prácticamente con carácter inmediato al líder del Partido Socialista, que la posición del presidente del Gobierno va a ser una posición muy constructiva y esperamos que la del señor Sánchez y la del Partido Socialista también lo sean. Eso la saco en la segunda de sus preguntas. Yo creo que España ya ha pasado por dos elecciones. El resultado de la segunda ha sido todavía más amplio y más claro que la primera en favor del Partido Popular y de su candidato y estamos en un momento clave para el bienestar económico y social de nuestro país. Yo creo que esa posición constructiva será mucho más fácil si ambos líderes, especialmente el líder del Partido Socialista, tiene presente que no podemos a los españoles volver a llevarles a unas terceras elecciones, que nos corresponde a nosotros dar respuestas, que el Partido Popular y Ciudadanos han adoptado una posición constructiva y están permitiendo trabajar por un acuerdo de investidura y que, ante esa situación, yo creo que, como han dicho además algunos dirigentes socialistas, pues convendría que el Partido Socialista analizara con carácter constructivo que esperan los españoles, creo que también sus votantes de este tiempo que tenemos que trabajar todos juntos. Creo que si pensamos en el interés general, si pensamos en la defensa de los intereses de España en este momento, de la necesidad de devolver la normalidad a las instituciones democráticas y trabajar en beneficio de todos, cada uno con su posición, pues creo que haremos nuestra obligación o responderemos a nuestras obligaciones como responsables políticos, pero además le daremos una solución a este país que lo necesita.